¿Cómo te llamas? A ver con mamá ahí, a ver el videíto, ¿cómo te llamas? Él dice acá, todavía no sabe si es Benny, acá, 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 ahí está, ¿y quién soy yo, Benny? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Papá, sí, ¿y yo? Mamá, ay, divino, él es un dulce, él es un dulce, y mirá, mamá, ¿qué tiene acá? Ay, mirá la panza de mamá, un bebé de 33 semanas, Si Dios quiere me falta un año, un año, me falta un mes y medio, y él tiene 21 meses ¿Y qué tiene mamá acá, una nena o un nene? Nena ¿Nena? ¿En serio? ¿Vas a ser una hermanita? Sí, por ahora no queremos saber el sexo No queremos saber el sexo, pero bueno No, yo no, mi amor, no, por favor Él dice que va a ser una nena Sea lo que sea, bienvenido Vení, a vos qué te gusta el sexo Bueno, a ver, papá, qué dice ¿Qué dice papá? Sí, vamos a esperar que sea bienvenido o bienvenida Bueno, gracias Así pueden ver sus amigos este videíto después, ¿no? Claro, exactamente, por supuesto, después le pasamos la tarjeta ahí de Gustavo Torre a todos Estamos muy contentos, Gustavo, de verte De volvernos a encontrar y todo De ver a Andrea, Sebastián, sé mucho que no nos vemos Sí, 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 viste, este estaba en pañales Claro, exactamente Ahora ya usa casocillos Hamilton Vení era muy chiquito Y bueno, Vení, ¿qué te gusta vos? Vení, Pepe? Pepe, Winnie 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 Y Nala Una nena, Lola Ella es Lola, la vamos a presentar a Lola ¿Cómo te va, Lola? Bien Vino el primito, ¿viste? No lo conocías al primito vos No, era muy bebé Mirá qué lindo conjuntito que tiene Mirá, es linda Ah, mirá De la silla poderosa Y ella es Andrea, a ver, Andrea A mí no, que yo no sirvo para hablar La otra tía Terrible Bueno, estamos acá festejando el Día de los Niños En Villa Tolosa con toda la familia Torre Saludos para todos Un abrazo Chau, chau No, no, no Mirá Ahí está, ven Oh